¡Hola amigos amigos de YouTube! Es que es FunkyLife YouTube Y esta vez les tenemos un nuevo video para el canal En la que les traigo Una aplicación para poder Entrar a modo engineer Ya que en el anterior video Perdón Yo les traje Un código para los celulares Pero no funcionó para todos Así que Fabiana Te tengo una aplicación Que la dejare en el link En la descripción Y es por Mega La aplicación se llama Esta por aquí Yo se que se llama secretos el código Ok No creo Secretos el código Y con esta aplicación podremos desbloquear nuestro Celular Bueno lo primero que tendremos que hacer es buscar los códigos Bueno le damos a búsqueda La búsqueda Y lanzamiento a la búsqueda Pues bueno chicos Ya cuando les haya cargado Tendrán que buscar su código Uno a uno Yo se que se van a tardar Pero depende de como sea su teléfono celular Depende Pues se va a tardar O poquitos códigos O muchos Así que vamos a ver Como se coge Ya cuando entremos aquí Iremos de uno en uno A lanzar los códigos Por ejemplo 8255 Y le damos a lanzamiento el code Como pueden ver este no es Así que vamos para atrás Y hasta que encontremos El código de modo engineer Bueno mi código es este Como pueden ver se llama 124 Y le daremos a lanzamiento Y le daremos a aceptar Como pueden ver Entra en engineer mode Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó like Comparte con sus amigos Y nos veremos en otra ocasión Bye